Lo me voy a morir, pero muy vasto Estoy bastante muerto ahora mismo Vale ¿Qué está pasando? No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser cierto, pero que me estás con... Blizzard, ¿qué estás haciendo? Que se ha muerto esa señora Que se ha suicidado esa señora Que esto no está bien, esto no está bien No me puedes... es que no puedes...